Lesbices, somos lesbices Lesbices, somos inconfundibles Ver, copa, perros, helicópteros Mil peinados, todas, todas, nos haremos Guapas, tú y yo Cada una con su estilo y peinado Ondas, largos, lisos, horribos Peinados, y así podemos Luzirnos Mil peinados, somos tú y yo Juntas como nos divertiremos Solo que yo nunca me separaré de ti Unidas, te ponemos Y el pelazo que me verás A nosotras todos verás Somos los mil peinados Somos todos los diferentes Le he peinado el señor ¡Gracias!